No lentamente para resistir Sí Una serpiente esesinada bajo el sol Pasan por encima para robarte el corazón Ay, oh, su reino Ay, oh, su reino Solo luz y sentimiento Sobreviviendo el momento Soportar este tormento Y no morir en el intento En el intento En el intento En el intento Y no morir en el intento Y no morir en el intento Y no morir en el intento